Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga una vez más, estoy aquí, soy su amiga Maylene, bienvenidos a Catracha en El Salvador. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Ahí ando mi máscara, ¿eh? Solo me la quité para grabar, porque digo, de nada me sirve andar toda pintarrugiada ahí con toda la máscara. Y como aquí estoy yo sola, miren, aquí estoy yo sola, no hay nadie alrededor mía, solo yo solita, el viento que sopla. ¿Y qué les cuento? He venido nuevamente a grabar la casita, ya que está quedando bien bonito, ya se lo voy a enseñar, ya se lo voy a enseñar, le pusieron el techito, ya le están haciendo los cuadros para las ventanas, así que esto está quedando chulo. Gracias a todas las amigas y los amigos nuevos que han venido al canal, bienvenidos a los nuevos, estoy súper contenta porque ya tenemos 11.500, ya vamos para 12.000, yo creo que este año cerramos con 20.000 amigos, si Dios lo permite o con más, ¿verdad? Así que si son nuevos y me están viendo por primera vez, suscríbanse, no sean malitos, aquí vamos a tener muchas aventuras. También esa manito, ahorita que yo le recordé, miren, pónganme esa manito arriba para que no va a decir, Maylin se me olvidó. Le voy a enseñar cómo va la casa, venimos a jalar tierra, porque hoy nos toca, porque hay que ponerla así planito, vamos a usar tierra, arena y todo eso, entonces necesitamos como unas cuatro, cuatro más o menos, ¿cómo se dice? Jaladitas de tierra, así en el carrito, volví a rentar el carrito blanco, ese lo estoy rentando, 20 dólares al día. Así que le estamos rentando y el muchacho es muy bueno, él nos deja que lo tengamos todo el día y que jalemos lo que tengamos que jalar. También quiero contarles que voy a tirarme las de ayuda social. Hablé con la muchacha, la otra vez cuando vine estuve platicando con la muchacha y vino una señora muy humilde, me llamó mucho la atención, vino a quitarle a ella, a la vecina, un cepillito para lavar porque no tiene. Se ve muy humilde y me llamó como la curiosidad, le pregunté a ella que quién era, me dijo que son una pareja que viven allá abajito y están solo ellos dos, no tienen hijos, no tienen hijos, ¿verdad vecina? O si tienen, pero ahí con ellos, no, dice que tienen hijos grandes pero que no trabajan y los dos señores pasan solos y a veces no tienen ni que comer porque el señor a veces pues no tiene trabajito y más con esto, ¿verdad? Y creo que ellos fueron de las personas que no salieron beneficiados por como lo veo. Entonces, el Eterno me ha tocado mi corazón, hoy vine aquí al terreno, así como él se los toca a ustedes para bendecirme, yo también voy a ir a la salida, voy a comprarles una pequeña provisión, lo básico, lo que encuentre ahí, ¿verdad? Que pueda ayudarlo yo en algo a ellos, agradezco a todos ustedes que me están apoyando a mí, pero saben que a mí me gusta bendecir. Se los digo de esta manera porque a veces tengo amigas y amigos, ay, esta no tiene ni para darle comer a los hijos y anda regalando. No, mi sueño es un día crecer en YouTube porque siempre he tenido ese sueño, no pedirles a ustedes, a decirles, ay, que miren, que mantenga. No, 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 yo veo que hay YouTubers que ganan mucho dinero porque sí es verdad. Yo tengo amigas que ya han logrado sus metas y son hasta 5 mil, 6 mil dólares que ganan en un mes. Entonces, yo digo, si un día el Eterno me permitiera a mí ganar eso, yo voy a comprar sacos grandes y quiero que esos ustedes sean parte de ese proyecto. Que lo vean, que me ayuden con los videitos, saco grandes, papel y todo para hacer paquetitos, ir a repetir a mujeres solas con niños, a, bueno, a mujeres solas con niños, a ancianos y a cualquier persona que sea necesitado. Porque la palabra del Eterno dice al necesitado, a la viuda y al anciano. Entonces, mucha gente piensa que el necesitado tiene que estar sin una mano o sin un pie. No precisamente. El que es necesitado es necesitado. La palabra lo dice claramente. Como yo he sido una necesitada. Y ustedes han sido muy buenos conmigo y muy bendecidos. Así que acompáñenme. Voy a ir a comprar la provisión. No sé si le grabe cuando le lleve la provisión a la señora. Pero tal vez le grabe lo que le voy a dar en el paquetito, ¿verdad? Si ella me permite grabarle, yo le voy a grabar y si no, no. Pero más que todo, si usted me pregunta, Maylene, es parte de, como ustedes me han apoyado con dinerito para mi casita, pues ahí yo tengo un poquito. Entonces, de ahí vamos a sacar para llevarle a ella, ¿ok? Una provisión pequeña, lo básico, lo que podamos comprar. Y después les voy a mostrar cómo va el proceso de la casita para que puedan verla. Así que sin nada más que decir, vamos a comprar esa provisión. Bueno, mis amigos y mis amigas, esto fue lo que fui a comprar para regalarle a los señores. Bendito sea el Eterno. Yo he querido bendecir de lo que ustedes me han bendecido a mí también. Les voy a mostrar así lo que le traje, lo básico, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús que les sirva. Miren, este fue el cepillito que la señora vino a quitar uno prestado aquí porque no tiene. Entonces dije yo, bueno, y ya le pregunté a ella, me contó un poquito la historia, cómo va todo. Son dos personas mayores, no son ancianitos, pero sí son personas mayores. Y pues solo el señor trabaja y ella sí cuando le sale alguna lavadita. Y no pudieron agarrar el dinerito del gobierno. Entonces, pues, yo, el Eterno ha tocado mi corazón y le compramos esto. Le compramos porque ahí viene el dinerito de ustedes. De las amigas que me están apoyando y amigos. Miren, este cepillito, miren. Este cepillito para la ropa. Aquí está el jabón, trae tres barras. Uy, ahí tenía topado. Este es el cloro. Le compré así el paquetito completo. Es papel de baño porque ustedes saben que, pues, aquí la mayoría de personas, si no tienen dinerito para papel, usan otras cositas. Un jugo de naranja para ahorita porque ellos no tienen refrigeradora. Entonces, pero para que se lo tomen ahorita, ¿verdad? Y se refresquen un poquito. Aquí hay cuatro libras de frijoles. ¿Qué, mi amor? Ay, qué bonita. Cuatro libras de frijoles. Este, aquí tenemos cinco de arroz. Y estos son dos de aceite. Miren, la maseca. También tenemos cuatro de azúcar. Esta es la leche australiana, la bolsita grande. Las salsitas de tomate porque le compré unos espaguetis. También, este, una sopa Maggi. Miren, aquí están unas Maggi. Le traje cuatro Maggi. Una bolsita de sal. El paquete de café de 60 bolsitas. Este es el espagueti que trae cinco paquetes de espaguetis. Estos son sazonadores de pollo para el arrocito, ¿verdad? Aunque sea. Unos fósforos. Y los huevos. Déjenme comentarle que los huevos solo me querían vender dos cartones. Pero yo le dije a la muchacha, venda a mí uno más. Mire que lo ocupo para donarlo, le digo yo. Entonces viene y me dice, ¿de verdad? Sí. Vaya, pues, pero solo dos. Leo, vaya, por favor. Y allá por mi casa no se encuentran huevos. Y les cuento que estamos haciendo una sopita. Permítanme, vecinos. La vecina está haciendo una sopita. Miren. Entonces, vamos a comer sopita de gallina. A ver. No, si está caliente. Yo quería... Con la cuchara. Con la cuchara. Vaya. La vecina espila. Con la cuchara la abre, dice. Miren. Ya está hirviendo esa sopita. Miren. Yo aquí donde ya me voy a venir a cocinar para hacerles recetas mientras no tengo. Ah, también les voy a contar. Ya fui a agarrar otras bolsas de cemento. Gloria a Dios que los amigos me han ido bendiciendo. Yo cuando ustedes me bendicen, yo me voy a comprar lo que necesito. Miren. Ahí ya están. Ya ahí hay... Ya creo que son como 20, ¿verdad? Porque hoy traje 10 más. Ya solo me faltan 5 bolsitas de cemento más. Y algunas cuantas laminitas. También les voy a enseñar. Ya pusieron las láminas del techo. Ya les voy a mostrar. Pero vamos a ir a entregar esa provisión, ¿ok? Y pues si les puedo grabar a la señora, se la grabo. Si no, pues no, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso. Bueno, mis amigas y mis amigos, ya vine a entregarle a la señora la provisión. Es ella para que los salude. Dígale hola a los amigos de la cámara. Ella no se lo esperaba, pero yo le dije que pues... ¿Verdad? ¿Se lo esperaba? De Dios. ¿Verdad? Así que ya hice la entrega. Me siento muy contenta, muy emocionada. Ustedes saben que cuando hacemos algo bien, uno se emociona. Y pues vamos a estar pendiente de ella para estarle traiendo provisioncitas. Y aparte, como voy a ser su vecina, va a ser... Ajá. ¿Ahí viene? ¿Sí? Ahí voy a vivir. Ahí voy a vivir en la casita que están haciendo la de lámina. ¿Aquella? Ajá. Esa es la mía. ¿Verdad? Ahí vamos a estar cerca. Cualquier cosita que necesite, ahí voy a estar yo. ¿Verdad? Vaya, amigos. Ahorita los veo. Voy a enseñarles cómo va la construcción. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Bueno, ahí están sus cositas. Bueno, mis amigos y mis amigas, miren, ya está techada la casita. Ya aquí tiene, miren, la puerta. Ejici ya le hizo... Ah, no, solo falta una ventana más. Ya van a ver. Les voy a mostrar. Le falta más. Le voy a hacer seis ventanas. Así que... Por alguna de todas va a entrar el aire. Miren qué bonito se ve. Ya todo está techado ya. Así que ya pueden trabajar los muchachos sin estarse quemando. Aquí tengo una ventana enfrente. Esta es la puerta principal. Aquí tenemos otra ventana, miren. Le digo al muchacho de la motocicleta que esa voy a decir yo que es la mía. Y miren, así fue como hicieron. ¿Se acuerdan lo de los hierros que les mostré? Miren, así es como van. Queda bien firme. Hoy sí está bien, bien firme. Así que tendría que venir un no sé qué tipo de ventral para que nos lleven. Miren cómo se ve todo. Estoy grabando. Cuidadito. Es que yo siempre le advierto, chicos. Porque estos a veces se ponen groseritos. Ah, lo que les quiero mostrar. Allá arriba, en el medio y medio, lo que le está poniendo el albañil son tejas. Le están poniendo tejas para que esto no quede así. Así que va a quedar bien seguro. Miren, en ese hoyo que se ve ahí, ahí es donde va a ir la teja. Así que no vayan a decir que mi casa no tiene tejas. Porque aunque sea en la rajadurita de ahí, pero sí tiene tejas. Miren. Ahí va quedando. Me siento emocionada. Y también me siento bien alegre por lo que hicimos de bien, ¿verdad? Hoy, miren, allá están los muchachos también. Aunque ahorita están descansando por allá. Ya están jalando tierra. Les voy a enseñar la troca de chalo para que les jale las orejas. Miren, ya tienen, ahí están jalando tierra. Ya la arena, pues, es la que tenemos a este lado, miren. La arena aquí, ahora la tierra, porque con la tierra es lo que van a rellenar. Ahí va la altura de donde va a ir el piso, miren. Va a quedar bien bonito todo. El Ernesto viene por un lado. Ya lo voy a poner de frente. Allá viene caminando por la orillita todo sospechivo. Así que ahí va, miren. Esto va que, les digo que una semana más y está terminado. Me gustan, miren las ventanotas. Ahí va a salir yo a decirles hola que hacen por la ventana. Para el miércoles. Miren, para el miércoles ya. Después nos faltan las puertas, las ventanas. Estoy queriendo convencer al bañil a ver si me da las puertas y las ventanas a cinco dólares cada una. Pero todavía no lo convenzo. Así que nos faltan puertas, ventanas. Y vamos a ver si se pueden hacer las divisiones en el nombre de Jesús. Allá está nuestro bañito. Así que bueno, esto va quedando súper bonito. Ahorita los veo para despedirlos. Bueno, mis amigos y mis amigas, ya vieron cómo va quedando todo bien bonito. Miren que ya la otra semana está listo. Bueno, al menos todo lo que es lo forrado, ¿verdad? Y el piso, lo que nos va a faltar, como les dije, son puertas, ventanas y las divisiones. Pero como depende cómo esté la bolsita, así lo vamos a hacer. Pero todo es posible si crees en Dios. Y yo creo en Él. Así que voy a ir a comer. Voy a comer más sopita de gallina que la vecina estaba preparando. Yo sabía que hoy iba a venir usted. Así que ahí tengo una sopita. Vamos a ir a almorzar a ver si está esa sopita. Los quiero mucho. Oiga, ¿qué? ¿Cómo pelean? Ya se los voy a mostrar para que... Para que le quite estos peleones. Son tres los que andan jalando tierra. Pobrecito, está bien caliente. De verdad que está bien caliente. Pero ellos le echan ganas. Todo sea por amor al bichete de nada. Y que digan ahí, si no me paga, es de gratis. Bueno, amigos, los quiero mucho. El Eterno me les bendiga grandemente. Saben que vamos paso a paso. Ah, pero antes de despedirnos. ¿Vas que están quedando bien bonitas las ventanas? Y se ven grandes, ¿verdad? Aquí, para que no grabara estos chulos que están ahí. Miren. Y están quedando bien bonitas. Grandes. Las pedí grandes porque... ¿Cómo va a estar caliente la casa? Me estaba diciendo el albañil que cuando... Ya empiece a ser mi casita de... Primero Dios, ¿verdad? Algún día. La que sea de bloque. No voy a querer destruir esta de tan bonita que va a quedar. Y creo que no. Pues aquí me quedo. Pero ya, vamos a hacerle ventanas y todo para... En la mañanita voy a abrir todas las ventanas por todos lados para que dé aire. Ay, vamos a estar cómodas. Estoy siendo muy emocionada. Los quiero. Cuídenseme mucho. Pasen un hermoso fin de semana. Si el Eterno lo permite, le voy a hacer un directo el domingo en la tarde, creo yo, para saludarlos. Para que hablemos un poquito. Para contarles los demás chismes que no les puedo contar en los videos. Sin nada más que decir. Yo los quiero mucho. Shalom, shalom para todos ustedes. Nos vemos en un próximo videíto. Bye, bye. Bye, bye.